Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, primera de Shakira 312 Muchas bendiciones mis amados hermanos y amigos, te saludas Julio Y en esta ocasión vamos a ver un video que ha andado ahí por las redes Y la pregunta es, ¿será que Shakira está influenciando hasta las predicaciones Dentro de los cristianos, dentro de las iglesias? Mira este video y compara lo que vamos a hacer en paralelo de estas dos cositas Alguien tiene que escuchar esto La factura de las mujeres, mujeres no lloran, las mujeres facturan Mujeres facturan, facturan, oiga para qué que facturan Para hacerse ayuda idónea del que factura desde la cabeza Mujeres facturan, ellas no facturan para rebelarse ni volverse Jezabel en la casa Ellas facturan para decirle al marido, mi amor, lo que aquí llega lo provee Dios Y lo vamos a usar para que esta familia avance Mujeres facturan, alguien dice gloria a Dios aquí, o las factureras se pusieron guapas Mujeres facturan, dile a tu vecino, te dije que Dios te va a hablar hoy Primera de Shakira 312 Mujeres facturan, escucha lo que te voy a decir la autoridad de una No es que yo lo diga, es la Biblia que lo dice Mujeres facturan, por diseño de Dios El esposo es el líder de la familia Que no actúe como líder no quiere decir que no lo sea Por diseño de Dios lo es Y el hombre que no esté cuidando a su mujer como debe va a tener problemas con el Mujeres facturan, con el diseñador Porque el diseñador le dijo al hombre, mira tú vas a ser el líder y tú la cuidas y la ama Como yo cuido y amo mi iglesia El diseñador de la familia le dio al hombre el rol de ser el protector y el ejemplo de sus hijos Pero para nadie es un secreto que en las últimas décadas el enemigo ha tirado directo a la cabeza de la casa Y de ahí también entonces se ha abierto brechas al feminismo Mujeres facturan Por descuidos y malos manejos del líder de la casa Ni una cosa está bien Ni la otra tampoco Porque el enemigo lo que hace que dañe una cosa para descomponer otra Mujeres facturan Las mujeres no lloran, las mujeres facturan Primera de Shakira 312 Y fue una frase que se estuvo viralizando en todas las redes sociales Todo el mundo ha sabido lo que pasó con Shakira y Piqué Y se nos mete a muchos de nosotros eso en la mente Y pensamos que lo mismo que le pasó a ella nos va a pasar a nosotros Tenemos referentes de matrimonios de todo, menos de lo que dice la palabra de Dios Y al referente que tenemos de matrimonio es lo que dice Piqué, lo que dice Shakira Muchos de nosotros, escúchame bien No conocemos lo que la palabra de Dios dice Pero sí conocemos lo que el artista posteó Mujeres facturan Así es mis amados como pudiste escuchar y ver Esta señora que enseña, se llama, no sé verdad Es pastora, pero no sé si usted opina que ella predica sobre feminismo Hay muchos criterios, hay muchos que ella tiene a su favor como en contra Yo acá tomo una posición neutra Porque acá se respetan todos los personajes que nosotros hablamos Pero también hay que ver las cosas objetivamente Que si son de acuerdo a la palabra de Dios O de acuerdo a un fundamento o criterio o personificación que alguien toma De acuerdo a su propia opinión basado en el comentario O basado en un fundamento de alguien más Ya sea una canción como es en este caso Que usted puede opinar Te leo en los comentarios Mi querido, mi querida A ver que usted opina sobre esto Recuerda compartir este video Dejar tu like Y veamos entonces Que usted piensa al respecto ¡Suscríbete al canal!